Hemos llegado al viernes y empezamos con un ejercicio que yo odio con toda mi alma, pero qué bonitas hacen las piernas. Nos vamos con zancadas o fondos, abrimos bien la distancia entre los pies, metemos el abdomen alargando la espalda, dejamos los hombros abajo y simplemente tienes que flexionar las piernas acercando una rodilla hacia el suelo y fíjate bien que la otra no pasa a la punta del pie la que queda por delante. Flexiono bajo, inspiro, subo al hacer el esfuerzo, exhalo soltando el aire por la boca. Vas a realizar cuatro series de un minuto con cada pierna, ya sé que quema, ya sé que duele, pero si quieres unas piernas bonitas, este ejercicio es fundamental. Reduce volumen de las zonas más localizadas de grasa y fortalece redondeando las piernas, dejándolas prietas, finas y delgadas. Si lo que quieres es aumento de masa muscular, lo que harías es coger peso en las manos y llevarlo al lado del cuerpo. Si quieres aumento de masa muscular, tendrías que coger de unos 8 a 10 kilos mínimo entre las dos manos. Nos vamos con trabajo de hombros, hoy elevación lateral. Hombros abajo, meto bien el abdomen, dejo una ligera flexión en el codo para no dañar la articulación, inspiro al bajar, suelto el aire por la boca al subir. Fíjate que al subir alineamos bien la muñeca con el codo y con el hombro, no hace falta superar la altura del hombro para evitar más congestión y dañar la articulación. 4 series de 15 repeticiones. Nos vamos con el pecho, trabajo de flexiones, si eres principiante, rodilla debajo de la cadera, si eres intermedio, vete a la diagonal como estoy marcando yo ahora. Y si eres muy avanzado, puedes hacer las flexiones a pies, importante que las manos estén bien abiertas, que la cadera no baje, mantenemos bien la línea entre los hombros y la pelvis, inspiro al flexionar los brazos acercando el pecho a la colchoneta, exhalo con fuerza por la boca. Al subir haremos 4 series de entre 15 a 20 repeticiones dependiendo de tu nivel. Y colocamos las manos atrás y nos vamos con reducción de volumen de las piernas. Abro, cierro, vamos a realizar 4 series de 1 minuto. Parece una tontería de ejercicio, pero funciona de manera brutal para la reducción de volumen junto con este. Piernas un poquito más abiertas, en este caso flexionadas, y le damos de nuevo 4 series de 1 minuto. Vamos alternando, vamos cambiando, lateralizamos movimiento, lado a lado, respiración pausada. A vuestro ritmo en estos dos últimos ejercicios no hace falta marcar respiración. No son extremadamente intensos, pero sí funcionan de maravilla para la reducción del volumen. Bien, me voy a colocar boca abajo y me voy con unas planchas. Empiezo con plancha codos. Importante que la pelvis no baje, bien alineada con los hombros, como se consigue, cerrando suelo pélvico y metiendo a tope el abdomen hacia adentro. Vamos a hacer 4 series de 30 segundos. Y nos vamos con 4 series de nuevo de 30 segundos, con brazos estirados, apoyo a manos. Nos vamos con 4 series de 30 segundos. Alternando, vamos tocando con la mano el hombro del lado contrario. Hacer descanso entre ejercicios es fundamental. Yo os los voy marcando seguidos, pero ir realizando las pausas que os hagan falta para poder terminar bien el entrenamiento. Cuando tengamos una serie de cada ejercicio, descansamos y repetimos segunda, tercera y cuarta si hay. Nos vamos con trabajo de glúteos. Apoyo puntas de los pies, talones arriba, apoyo las manos en la pared y simplemente con fuerza abro, apretando bien esos glúteos. Inspiro al cerrar. Exhalo al abrir las rodillas. Inspiro, cierro. Exhalo, abro. Intenta mantenerte bien abajo. Y como te digo, apretar con fuerza los glúteos. Buen fin de semana para todos y gracias.